¿A dónde dispararle a quien me ataca? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Molición, a la gran familia de Campo de Molición. Y bueno, como me imagino habrán visto en días anteriores, el video, que no dejen de verlo, que es para aquellos que son nuevos portadores, que hice sentado aquí mismo un video, y terminando ese, pues me dije, déjame hacer este otro. Porque también eso es lo que me ha estado pasando allá atrás, y casualmente de eso terminé hace un rato, de hacer algunas certificaciones, y me dije, déjame hacer este video también, porque me vino a la mente algunas preguntas que me habían hecho durante la clase, y es a dónde dispararle a una persona en defensa personal. Si vives en los Estados Unidos, sobre todo, debes conocer las leyes de tu estado. Si eres de otro país, pues por supuesto, debes conocer las leyes también de tu país, ¿no? Con respecto a qué fuerza letal puedes usar. En este caso, yo que soy de la Florida, me preguntan mucho, Mario, ¿le puedo disparar un brazo? ¿Le puedo disparar a una pierna? Para detener a mi agresor, yo le sugiero que no hagan eso. Yo sé que es duro, es bien difícil, es triste incluso, y vas a pasar por una mala situación, porque después de dispararle a alguien, el nivel tuyo de adrenalina va a estar aquí arriba, te vas a sentir con ganas de vomitar, vas a experimentar toda una serie de cosas que jamás has experimentado, porque nunca te has visto envuelto en una situación de este tipo, ¿no? Lo más que has hecho en tu vida, tal vez, como hombre, al fin es fajarte a los trompones, y eso no llega muy lejos. Pero incluso a una mujer, muchas mujeres se han certificado y me dicen, señor Mario, Mario, mire, yo, y yo lo que termino diciéndole es que siempre apurten a la masa corporal para primero poder neutralizar a tu atacante, y segundo, buscando la idea de que no falles, no falles al disparar. Cuando les digo esto, les digo, mira, qué mejor ejemplo que cuando vayamos a dispararle a la diana, te vas a dar cuenta que en un mundo perfecto, sin ningún tipo de presión, más si eres una persona primeriza, ¿no?, que estás empezando en esto, te das cuenta que cuando vas a dispararle al blanco, en ocasiones no le das al blanco. Y ya le digo, cuando es un mundo perfecto, me refiero a que no tienes presión, el nivel de adrenalina está tranquilo, nadie te está agrediendo, nadie te está atacando, y tú incluso, tomándote todo el tiempo de la vida, entre disparo y disparo, incluso, fallas. Yo incluso en el entrenamiento, porque yo junto con la certificación, prácticamente yo lo hago en un entrenamiento. Vas a disparar 30, 40, 50 disparos, y yo me voy a asesorar si tú verdaderamente sabes el uso y te voy a enseñar a manejar correctamente tu alma de foco, a tener buen agarre, a tener buen control del gatillo, todo eso te lo voy a enseñar. Y te vas a dar cuenta que vas a fallar en ocasiones. Ahora imagínate que te veas con que un agresor, un individuo que te ataca, viene con un cuchillo, con un machete, con un arco que te pudiera hacer daño, y modificarte tu salud, y que tú estés pensando en no hacerle daño a él, y que ahora dispararle un brazo, o una pierna, para no tú modificarle la salud a ese atacante. Hay una realidad. Él te puede modificar la tuya, y sin embargo tú, como buena persona que eres, estás pensando en no quererle hacerle daño a ese individuo. Pero bueno, no dudes tú que, bueno, es que él viene a hacerte daño. Así que no dudes tú nunca en defenderte y hacer los disparos en el lugar apropiado para tu defensa y la de tu familia, e incluso una tercera persona. Así que, masa corporal y más de un disparo sí lo vas a necesitar para detener esa agresión. Acuérdate que ese individuo viene de por sí con un nivel de adrenalina alto, porque él viene a atracarte, él viene a violarte, él viene a abusar de ti, si eres mujer. Entonces yo especialmente a muchas mujeres le aconsejo eso. En días pasados no voy a mentar su nombre, ni mucho sobre el tema, pero tuvo una persona, una madre soltera, la cual le mando un saludo, con su hija, porque le pedí que viniera con su hija, a, a, tú sabes que trajeron a la niña, y ella se certificó, ya salió en busca de su arma. Quiere decir que si estás viendo este video, dale un vistazo al anterior para que veas, porque sé que ya te compraste tu pistola y no has pasado por aquí a entrenar o a probar tu arma de fuego. a esta persona tuvo una experiencia bien difícil, porque incluso ella se estaba bañando, su hijo mayor se estaba bañando, y la muchachita estaba sola en su casa, y un individuo abrió la puerta por descuido, la puerta estaba abierta, y el individuo entró, y la muchacha empezó a gritar, cosa muy bien que hizo, llamando la atención de su mamá y de su hermano, y madre al fin salió como una leona a defender a su hija. El individuo huyó de la propiedad, de la casa, y todo quedó ahí. Gracias a Dios no pasó nada, pero el consejo es que es bueno que antes de entrar a una pieza como el baño, lugares así, secciónense de que las puertas estén cerradas. Acuérdense que prevenir es lo más importante, es lo más importante. El tener un arma es muy importante también, pero el prevenir, el tener que usarla, es también muy importante. Es un consejo que les doy. Ya les digo, muchas personas me preguntan a dónde disparar, a dónde impactar a tu agresor, y ya les digo, no hay de otra, no hay de otra, porque tienes que ponerlos todos aquí, por eso es que tienes que practicar, y practicar mucho en seco, para que seas eficaz a la hora de usar tu arma de fuego. Muchas personas me preguntan si puedo disparar de adentro un auto, si puedo disparar, alguien viene, se baja del auto que está delante de mí, eso me lo han preguntado incluso en la clase de ayer, alguien se baja con un cuchillo, viene hacia arriba de mí, si vive en el estado de la Florida, incluso estás autorizado, porque ya es ley, acelerar tu carro, y neutralizar la amenaza, porque no te, eres un portador de un gama de fuego, no te quedes, como me han preguntado, yo me puedo esperar a que él venga a la ventana, y entonces dispararle, no tienes necesidad de eso, no tienes necesidad de eso, evita, es evitar, quiere decir que si no tienes, estás delante de un auto, como en este caso el de él, que por alguna razón se bajó molesto y viene para arriba de ti, con un cuchillo, un machete, un palo, una pistola, evitar es lo más sensato, acelera tu auto, si lo golpeas bien, y si puedes irte por el otro lado también, la cuestión es que no esperes llegar a confrontarlo, y mucho menos usando tu arma de fuego, si no tienes la necesidad de hacerlo, en este caso, si el auto está muy próximo, y no te puedes escapar, y no te queda otra alternativa, pues no lo dudes, en usar tu arma de fuego, es mi consejo, me preguntan en la propiedad, dentro de tu casa, puedo usar el arma de fuego, pues definitivamente, ya lo he dado mis consejos, en otras ocasiones, que lo primero que tienes que hacer es, con tu herramienta en la mano, llamas al 911, pides ayuda, das tus discrecciones, das la dirección, no des más, ningún detalle, cuelgas, corta la comunicación, con el 911, resuelve la situación, incluso cuando llegue a la policía, acuérdate, los consejos que te he dado, en otros videos, de no hablar, sencillamente, la mejor manera, de solucionar un problema, para que no te vea, después, posteriormente, en un caso legal, seriamente, es el no hablar, la mejor manera, de colaborar con el oficial, es sencillamente, darle tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, y decirle, que te acoge a la quinta enmienda, y que te de tu, tu Miranda Wright, y que tú se lo firmas, o te lo de verbalmente, y se acabó la situación, pero si, si defiéndete, no tienes otra opción, que quien va a tu propiedad, créame, tienes que defenderte, no dudes en hacerlo, me preguntan, Mario, la persona, le puedo disparar, por la espalda, porque he oído, que es ilegal, disparar por la espalda, ya le digo, consideren siempre, que busquen las leyes, de cada estado, o de cada país, incluso, si me estás viendo, de como me ven, en realidad, me ven de otros, muchísimos países, lo mejor siempre, es chequear, las leyes, de cada país, o de cada estado, me dicen, que cuando, que es ilegal, no, que ellos han oído, siempre que es ilegal, dispararle, por la espalda, a alguien, y sencillamente, les voy a hacer, una pregunta, han visto casos, de oficiales, de la policía, dispararle, a una persona, por la espalda, porque, porque él, está protegiendo, incluso, a otro oficial, o una segunda víctima, ok, a una víctima, que ese agresor, se está dirigiendo, a esa persona, con un cuchillo, un machete, un palo, con un arma de fuego, con, está dirigiendo, atacar a otra persona, no exactamente a él, y entonces, no le ha quedado, otra alternativa, que dispararle, y dispararle, por la espalda, quiere decir, que como el derecho, y tú tienes todo el derecho, de defenderte tú, defender a tu familia, y defender, a una tercera persona, quiere decir, que, no tienes otra alternativa, que, disparar por la espalda, a ese atacante, porque, porque está poniendo, en peligro, está yendo a atacar, a un familiar tuyo, pudiera ser, o, a una tercera persona, y el escenario, que ellos me ponen, es, que si dentro de la casa, esa persona, entró, y tú lo ves, que esté yendo, hacia el cuarto, de su hijo, de su esposa, de alguien así, siempre vas a tener, que tener en cuenta, con qué arma, qué proyectil, vas a disparar, y en qué dirección, no vaya a ser, que, que tú, falles el disparo, y lejos de darle, al agresor, le des, a tu familiar, quiere decir, que tienes que tener, mucho entrenamiento, ser muy sensato, a la hora de usar, tu arma de fuego, pero definitivamente, que la respuesta es, que si no tienes, otra alternativa, no tienes, otra, alternativa, que dispararle, al agresor, por la espalda, porque está, yendo a atacar, a otra persona, pues ya le digo, tienes el derecho, a hacerlo, porque está defendiendo, a una persona, qué va a pasar, que tienes que tener, mucho cuidado, cuando lleguen, las autoridades, que se entiende, que tú las llamaste, cuando llegue, ver lo que dices, porque generalmente, las personas, conectan, el cerebro, no conectan, la lengua, que haya buena comunicación, y pensando, que se van, a salvar, de un problema, empiezan a hablar, y a decir, cosas, que no deben decir, quiere decir, una vez más, les repito, que no hablen, esperen por la ayuda, de su abogado, si es que lo tienen, tienen un grupo, de abogados, esperen por él, o sencillamente, si el oficial, en su investigación, porque va a haber, más de uno, puede que te detenga, te pongan, las esposas, obedece, al oficial, en todo lo que te diga, pero no hablen, lo que les pido, de favor, es que no hablen, para que no se incriminen, a sí mismos, el oficial, se va a dar cuenta, que no quedaba, otra alternativa, que tú lo que hiciste, fue defenderte, posiblemente, te quite las esposas, no te arresten, y posteriormente, ya con, con la ayuda, de tu abogado, vas a ser citado, vas a ir a dar, un deposition, un testimonio, de lo sucedido, y el abogado, es el que te va a orientar, qué es lo que debes decir, y qué es lo que no debes decir, porque, porque no quiere decir, que tú vayas a mentir, pero sencillamente, él como conoce la ley, te va a decir, qué decir, a las respuestas, que te haga, en otras palabras, si puedes, defenderte, y en un momento determinado, defender a otra persona, y si no te queda de otra, que tirarle a la espalda, lo puedes hacer, me preguntan, a la cabeza, usted tiene que detener, al agresor, usted tiene que detener, a esa amenaza, y lo que usted tenga que hacer, hágalo, no me pregunten, que si al pecho, que si a la cabeza, un tiro perfecto, sería aquí, un disparo perfecto, pero yo dudo, que con un nivel de adrenalina, tan alto, y sin mucho entrenamiento, tú logres, impactar a una persona, en la cabeza, entonces, lo que te sugiero, es que lo hagas, en la masa toráxica, que ponga, la mayor cantidad, de round que pueda, por eso incluso, yo le sugiero, que tengan, un magazine, un cargador extra, tanto en la casa, como cuando estén en la calle, así que, nada amigo, creo que, no sé si se me quedó, algo, en el tintero, que pudiera, llevarle algún mensaje más, pero, a grandes rasgos, estoy respondiéndole, por este medio, muchas de las preguntas, que me hacen, en la certificación, e incluso, en los entrenamientos, que también lo hago, así que ya le digo, gracias, gracias una vez más, por el apoyo, que ustedes nos brindan, gracias por, si llegaste hasta aquí, por suscribirte al canal, si te gustó lo que hacemos, gracias por dar dedito para arriba, que Dios me los bendiga, que se me cuiden mucho, y nos vemos en el próximo, gracias, bye. Chau.